Hoy tengo un mensaje muy importante que compartir con todos ustedes. Como todos ustedes saben, los yucatecos cargamos una deuda muy fuerte que nos genera altos pagos mensuales originados por el Museo del Mundo Maya, construido durante el gobierno de Ivón Ortega Pacheco. Y que se trata de una deuda que varía cada año de acuerdo con las tasas de inflación y que en su totalidad amenaza con llegar a 6.415 millones de pesos. Después de largas e intensas negociaciones que inicié desde que era gobernador electo, el día de hoy me da mucho gusto poder anunciarles que hemos logrado para Yucatán la reducción de su deuda estatal en poco más de 1.500 millones de pesos. Es decir, logramos negociar una reducción con la cual los yucatecos dejaremos de pagar 1.500 millones de pesos durante los próximos 12 años sobre esta deuda por la construcción y operación del Gran Museo del Mundo Maya, la cual será reducida gracias a estas negociaciones y con la cual los yucatecos dejaremos de pagar mensualmente fuertes cantidades de dinero. Para proceder a la materialización jurídica de esta importante reducción de la deuda de Yucatán, el día de hoy enviaré al Congreso del Estado una iniciativa de decreto que autoriza modificar el contrato del proyecto de prestación de servicios, mismo que llevará anexas las cartas de intención de las empresas acreedoras. A todos los diputados del Congreso del Estado les pedimos que esta iniciativa sea aprobada lo más pronto posible, pues cada día que pasa siguen corriendo pagos de los intereses del contrato original que ya hemos logrado renegociar y por eso urge su terminación para obtener los beneficios negociados en común acuerdo con las empresas acreedoras. La autorización del Congreso nos permitirá terminar de manera anticipada pagando un monto mensual menor a lo que actualmente se paga. Con este logro anunciado el día de hoy, damos un paso adelante en estos tiempos llenos de adversidad y nos confirma que vamos por el camino correcto, trabajando con austeridad, transparencia, rendición de cuentas y una alta eficiencia administrativa y financiera que han sido sello distintivo de nuestro Gobierno, lo que nos ha permitido obtener la calificación más alta en la historia de Yucatán en el Índice Nacional de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal, lo que representa un importante avance en materia de transparencia y rendición de cuentas. En este mismo sentido, en lo que va de nuestra Administración, logramos que Yucatán se coloque en el tercer lugar nacional en el diagnóstico sobre la implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, posición sin precedente que ha sido la más alta obtenida por el Estado de Yucatán de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que se traduce en programas y políticas públicas eficaces, transparentes y con una mayor calidad del gasto público. Con calificaciones positivas como las mencionadas, el Gobierno del Estado reitera el compromiso a los yucatecos de emplear con transparencia y de manera eficiente los recursos públicos para privilegiar a quien más lo necesita y generar más y mejores alternativas de desarrollo para que todos podamos salir adelante ante los retos que se nos presentan. Estoy seguro que seguiremos adelante, trabajando como lo hemos venido haciendo desde el primer día de mi gobierno, siempre unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.